Un noticiero por excelencia, Nelson TV Show Hola, 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 ¿cómo están mi gente linda de YouTube? Bienvenidos a Nelson TV Show, tu canal de amor y diversión Les saluda su fiel amigo, Alexander Nelson, mejor conocido como yo En el día de hoy, quiero decir algo bastante puntual Quiero darle las gracias a todos ustedes que video tras video están demostrando su apoyo Su confianza y su compromiso, dejan sus likes, su comentario Quiero enviarle un saludo muy especial a toda esa persona Que me han estado siguiendo por Instagram, muchísimas gracias, ¿verdad? Y nada, quiero decir algo bastante importante Las redes sociales me han dado la libertad de expresar cosas que En otro momento no me hubiese atrevido o no se me hubiese tomado tanto en cuenta Y quiero agradecer la suma, el aprecio y el estima que han hecho Algunos artistas, algunas figuras importantes de este precioso país Que se han sumado a hacer quizá su versión de algunos de los audios Que gracias a Dios se me han hecho virales Y quiero reconocer eso Han sido muy carismáticos, muy empáticos Y se han puesto la mano en el corazón A ayudar a esta noble causa conocida como Nelson También las redes sociales Han dado la oportunidad de Captar mucha atención Y captar muchos Cerebros Y nutrirlos Cerebros vacíos y faltos de neurona Me han dado la oportunidad de nutrirlos Y También las redes sociales Me han abierto la puerta a expresar cosas Que les atrevo a decir Como en esta ocasión Ok Existe un mal en todos los barrios Pero yo no he visto a nadie comentar eso O quizás son partícipes también de dicha actividad Y por eso no les conviene mucho que hacen O decirlo Pero Como ustedes saben Yo siempre digo las cosas como son Obviamente Con respeto A toda la persona Pero digo las cosas como son Ok Yo puedo permitir yo Como vecino tuyo Que tu hagas No permití Tengo que permitir No me puedo meter ahí En lo que tu hagas dentro de tu casa Pero si vivimos en una comunidad En un edificio En un lugar en donde El pasillo La vereda Es en común Yo al estar en eso No veo muy ético Que a cualquier hora Tu te levantes A Hacer tu pirigüeta O hacer tu marometa Delante De la persona que van Caminando De los niños No lo veo bien Yo Que a todas horas Se sienta esa fragancia No lo veo bien Siento yo que es parte De la mala cultura De la mala práctica De la falta de corrección Y educación Que sufrimos lamentablemente En la mayoría de los barrios Y yo No lo veo muy Apropiado Y siento que Deberemos Debemos Perdón Hacer Ciertas correcciones Para que los niños No apliquen eso Porque Con que carácter Tu le puedes decir A un niño Que no practique algo Que el viene viendo Desde que el estaba En la placenta Me esta entendiendo Si Ese tipo de cosita Debemos de Corregirla Para evitar que Esa mala cultura Se repita En la próxima Generación Y por otro lado Que es una aclaración Y una molestia Y decir que Yo en mi video No suelo Tirarle en directo A nadie Porque no acudo a eso Pero Es muy importante Detacar Que hay personas Que se meten en todo Personas que lamentablemente No han logrado Ni han conseguido Nada En su propia vida Pero Sueltan Lo que le toca Hacer a ellos Su meta Ellos la dejan En el segundo plano Para meterse en la tuya Entonces Quieren venir Y decir Que no Tu estas bien Haciendo eso Pero yo creo Y considero De que Una forma En la que tu puedes Crecer mas Es haciendo esto Mi hermano Si usted tiene La formula Secreta Para crecer Y usted No ha crecido Agarre todos Esos consejos Que usted se desgarganta Mandándome a mi Y aplíquelo en su vida Para ver si le funciona Si le funciona Perfecto No le estoy dando La opción Que si le funciona Venga y me lo diga No Porque las metas Son distintas Y los objetivos Son distintos Usted tiene una forma De ver la cosa Yo tengo otra Yo respeto su camino Y usted respeta el mio Es como la gente Que acude A que yo no se quien Le digan Los números Que van a jugar Eso para mi Es la estupidez Más grande del mundo Porque yo voy a ir Con una persona Que no tiene Ni un centavo Para comprarse Un helado Y el me va a decir A mi Como yo me voy A ser millonario Eso no tiene Ningún tipo de sentido Como la persona Que no ha logrado nada Y se meten En tu cosa Para que tu logres Algo que ellos mismos No han logrado Entonces Mi consejo de vida Para ustedes Es que apliquen Todo en su misma vida Y ya Y sean felices Que al otro No le va bien Y tu sabes Cómo hacer Que le vaya Mejor Tu le puedes Dar dos O tres tips Pero no le digas Que hacer Porque al final Nadie aprende Por la experiencia De otro Cuando el Se caiga Es como yo Que yo aprendí A manejar bicicleta A los 19 A los 19 años Aprendí a manejar bicicleta Y Yo aprendí Porque Me desbaraté El sistema El sistema Cardiovascular La capa de la piel Todas Me las Me las Las heres Y aprendí De esa manera Entonces Yo ahora Podía agarrar Un video En YouTube Y poner Cómo aprender A manejar bicicleta Y aprender Viendo un video Pero necesito La práctica Entonces Dejen que la gente Se forme No se metan En la cuestión Adena Si usted sabe Cómo hacer Lo mejor Que yo Gloria a Dios Hágalo a usted Ya Punto final Ah Espérate Tengo que enseñarte algo Si he llegado Hasta este punto Del video Eh Quiero hacerte Una recomendación Chequea Muchas gracias Y con este lindo Y hermoso mensaje Me despido Yo soy Alexander Nelson Y esto es Nelson TV Show Gracias a Dios Que termine Que calor Eh 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 Ustedes no pueden ver Mi cuerpo espectacular Tienen que pagar Su OnlyFind Saludos para Flow Lanasa Y a Chet Rogers Kenicia James Otra forma de predicar Lozán Campbell Abdiel Terence Rick Josué Hall Abdiel Mega Jesús Somos su apellido Tanto malo Oye Y si tú quieres De saludado En el próximo video No olvides suscribirte Y comentar Lo que te dé la gana Comenta lo que te dé la gana Si al final tú haces lo que te dé la gana ¿Sí o no? Haz lo que te dé la gana Mira este Sopla más duro Chao Música Música Gracias. Gracias.